Último tema y no digo adiós sino hasta la próxima de la serie es Damas y caballeros Vámonos con la última melodía Que quiero dedicar especialmente a mi compadre Miguel Tepos Gracias por todas las rolas que nos estás mandando carnalito Desde Pueblita La Bella Se llama Estas si son cumbias perronas Me gusta el pinche bajo Vamos a bailar Cumbia Cumbia Ahora Suave 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 Suavecito papá Ahora Tengo un saludo para mi esposa Para Ileana Para mis angelitos Para Yaili Y Gaer Para la familia Galeano López La dinastía Galeano Para Sabinito Galeano Allá en el cielo Vamos a bailar Vamos a bailar Magi de Entertainment El más perro Esmoción 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 Miguel Tepos Y su grupo Los Tepos Tengo los saludos para Las consentidas Del All Yeah Oh Yeah Un saludo para Mavi Y Gio Apachurro Es el especial Pues Vámonos a broso Ya viene El sonido Crazy El más perro El más perro Es el despatear Es el despatear Es el despatear Es el despatear De quien mi chavo El más perro El más perro Es el despatear El más perro El más perro El más perro Es el despatear El más perro Ya se va Bueno pues damas y caballeros Se fue Para toda la gente Que por su año Nos acompaña La presencia Del sonido Crazy Bienvenidos Háháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.